Mi padre era un cultor, no solamente del campo, sino de las raíces y del legado afro. Somos cuidadosos en el sentido de lo que es fusión. El diálogo solo tiene sentido cuando uno realmente trata de entender al otro. La idea aquí es que quiero conseguir encaixar en algo que sea de ellos también. Concentramos un poco en buscar ritmos antiguos y la mezclamos con música electrónica. Siempre es bueno funcionar, pero teniendo bien en claro lo que son las raíces.